En el ADN de Sevisa hay dos factores claves. Una es la profesionalización de la gestión sanitaria y otra es la formación continuada de los directivos de la salud. Y en ese camino trabajamos constantemente. No con mucho éxito en cuanto a la profesionalización, porque evidentemente los políticos no consideran esa opción muy adecuada o no parece que la demuestren por lo menos. Y en cuanto a la formación continuada, vamos progresando adecuadamente y habrá un grado de gestión sanitaria próximamente.